Hola, soy Francisco Avellaneda y estudié la maestría en músicas colombianas de la Universidad del Bosque. El título de mi proyecto de grado fue la adaptación musical de nueve estudios y obras de la bandola andina colombiana para guitarra eléctrica solista. Mi proyecto consiste en el acercamiento a las músicas andinas colombianas desde mi instrumento la guitarra eléctrica. En este proceso encontré que entre la bandola y la guitarra eléctrica existen muchas convergencias. También encontré que el repertorio de la bandola andina colombiana podía ser aprovechado y adaptado a la guitarra eléctrica con ciertos parámetros técnicos. Los maestros del repertorio que yo elegí son Fabián Forero, Oriana Medina y Diego Saboya. El siguiente video es una adaptación que realizó Oriana Medina a la bandola andina colombiana que luego también yo adapté a la guitarra eléctrica. El tema se titula Otro granito de arena del maestro León Cardona. La guitarra eléctrica 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 La guitarra eléctrica